Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. En esta ocasión, como es video de fin de año, el último, les quiero dar las gracias a todos mis suscriptores, en especial a aquellos que les interesa de verdad y que comentan y que siempre es bueno una retroalimentación, ¿no? Bueno, espero que se la pasen muy bien, que se la pasen con sus seres queridos, espero que les haya ido muy bien en este año que fue la pandemia, esperemos que el próximo año sea mejor y yo también trataré de mejorar los contenidos para el próximo año, ya que se acabe todo esto, tengo muchos planes para salir a la calle y no solamente mostrarles imágenes antiguas, pero pues mientras vamos a estar trabajando así. No me queda más que despedirme y desearles un próspero año 2021, espero que les vaya muy bien y nos vemos en el próximo video. Bye. La primera ruta de camión de la ciudad fue Tierra Blanca-Lomitas, ya que antes la única manera de cruzar por ahí era por el Puente Negro o irse por el Puente Cañedo y dar otra vuelta por Tierra Blanca. En Tierra Blanca, un compañero descubrió que Ramírez era una mujer, que se han tenido que construir puentes para unir las zonas norte, principalmente porque antes de ellos las comunidades estaban muy aisladas. Anteriormente era conocida como la calle del comercio. Lo primero que se tuvo que hacer fue quitar las vías del ferrocarril. En los 60's se comenzó a construir la colonia Las Quintas, llamada así porque anteriormente todo ese sector era conocido como Quintas. Las vías más cosmopolitas de la ciudad. Tienes alguna anécdota hasta el 15 de septiembre de 1910 como parte de los festejos de ropa. En 1969, la heroína olvidada fue atropellada por un vehículo del primer centenario de la independencia de México cuando fue inaugurada por el gobernador Diego Redo. Esta fue diseñada y construida entre 1890 y 1891. El Centro Cívico Constitución es el parque recreativo más antiguo de Culiacán. Uno de los negocios no menos importantes pero que son famosos o fueron famosos fue la tienda MacDowell, ubicada en la calle Hidalgo y que estuvo funcionando más o menos hasta el año 2004. La catedral, en donde alguna vez estuvo la Cruz Roja como vimos en el video de la historia de los hospitales. La escuela primaria Álvaro Obregón, cuya inauguración fue el 15 de septiembre de 1939. Así fue como se perdió uno de los edificios más hermosos de la ciudad de la época del Porfiriato. Un edificio que no tiene nada de artístico, que contrasta a las escuelas que alberga actualmente. Los Zaragoza a solo dos letras. MZ fue cambiando al crearse el primer puente de la ciudad, el cual fue el puente Francisco Cañedo. Había quedado muy estrecho. Hoy todavía se pueden observar algunos vestigios de su arquitectura. Y se componía de una fábrica de azúcar y una alcoholería. Daba ocupación a 250 trabajadores y la gente decidieron hacer los cine. Ya entrada a su decadencia, su última película fue Cuando mueren las palabras, el 6 de julio de 1947. El primer cine techado y con aire acondicionado fue el cine Avenida 9. Como dato anecdótico, las cirugías se actuaban de madrugada entre las 2 y las 6 a.m. ya que no había aire acondicionado. Sobre el traslado de 27 niños y jóvenes al Consejo Tutelar de Menores del Estado, quienes estaban recluidos en la vieja penitenciaría. Y su acaso finalmente ocurre el 7 de junio de 1975, cuando se clausura la antigua penitenciaría del Estado. Con la colaboración técnica del arquitecto de la ciudad, Luis F. Morlina. Las calles Rosales de Obregón, que son calles emblemáticas del centro de la ciudad. En cuanto a la fábrica de hilados y tejidos del Coloso, fue fundada en 1850. En comparación a la calle Rosales paralela a esta, que era donde estaban las casas de los ricos o el poder ejecutivo. El mercado Garmendia, que fue construido hasta 1902. La verdadera obra más grande de salud del Estado lo sería el Hospital Civil de Culiacán. Que hoy es el Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa. Un costo de más de mil millones de viejos pesos. Fue construida en memoria de Antonio Rosales, al cañedo donde alguna vez se hospedó Venustiano Carranza. Y se realizó la primera transmisión de radio de la ciudad. De casi tres décadas, el centro social más importante de la región. Testigo de graduaciones y bodas de la sociedad de aquellos tiempos. ¿Una anécdota en el cine? Deja tus comentarios aquí abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!